A la par de ellas. Se puede. Aquí se puede. A la misma de ellas. Se puede. Sí, se puede. Como es este, creo que... ¿No se abre esto vos? No, esto no está. Pero si se puede, porque mis abuelos por parte de mamá están juntos. También una tía mía. A mis abuelitos, mis abuelitos están juntos, pero no, así en el mismo que a la par de esto. Mi papá también está en la de una hermana de él y la de mi abuelo. Una misma. Vamos, Lito, despedida o mamá. Despedida o mamá. Por aquí nos vamos. Hasta que venimos a pintar. ¿Va a venir a pintar? Sí, voy a venir a pintar porque se le está cayendo la pintura. Vamos, usted que conoce aquí. Allá vamos. Aquí, vámonos. Aquí ya no es usted. Vámonos aquí, con permiso. Vamos a empezar por aquí. Sí, no nos vayan a ayudar a asustar. Permiso, Maytú, no sé quién es, pero me voy a subir arriba de esta tronja. Ya me voy a caer. Con permiso. Subiste arriba. No, veniste, aquí ve. Ay, ya me voy a caer. Permiso, con permiso. Ay, no. Con permiso. Permiso, permiso. Permiso. Hay que pedirle permiso. Nada, permiso. Gracias. Sí, porque después nos llegan a asustar a uno. Ay, ya me voy a caer. Permiso. Del palo cayó. Del palo cayó. Permiso. Mira, este ya está al lado. Sí, este sí. Sí, está al lado. Ya no hay nada, bien. Ay, qué mía. Quizás después para... No, no. Muchos también eran a montón de cruz. No entiendan. También el suelo lo entierran. Sí. No alcanzan para... Cuando no tienen para hacerle boda. Aquí había un cerco. Dije que a venir a grabar en la noche. Dije que asusta. A seguir en vivo aquí en la noche. Vengamos un día. Yo tengo valor de venir. Yo también. Hay que decirlo acá más que lo vamos. Yo le iba a decir porque me olvidó. ¿Eh? Cabada a las doce de la noche hay que venir a hacer. Ven que le dan buzle a uno aquí. La misma gente de aquí. La misma gente de aquí. ¿Eh? Yo he visto en vivo en TikTok de gente que hacen vivo aquí en los cementeros. Allá están. Por aquí creo que está mi abuela. Uy. Cuidado, Lidia. ¿Y se va a caer? Ya voy a caer por aquí yo. Hasta allí. Hola, papá. ¿A dónde la vamos a ir? ¿Ah? No sé, no voy a quedar listo. ¿No se va a caer? un abrazo que quiero. Bien. ¿Dónde está el...? ¿Dónde está el...? ¿Dónde está el...? ¡Ay, Dios mío! ¡Bonita! ¡N種 Hinata! ¡Video! ¡Porja no acelerar! ¡Tengan! ¡48823区! ¡Ahí está matando! Yo creo que la gana es ella, por aquí. ¿Y el viejo sabe qué es eso? ¿Y el viejo sabe qué es eso? ¿Y el viejo sabe qué es eso? Por ahí lo vi que pasó. Yo también lo vi que pasó. No sé qué será. Este, creo que lo van a enseñar por aquí arriba. Lo van a enseñar por aquí arriba. Lo van a enseñar por aquí arriba. ¿Qué es eso? ¡Vamos! también les voy a ayudar yo a hacer el cemento o a ayudar a la cemento para que alguien tenga la cámara para que alguien tenga la cámara ¿Qué pasa con el teléfono? 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 Gracias. 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 Gracias.